Es la mujer radiante y sensitiva A una flor bañada en la fragancia Del amor, del amor, de la vida Es la mujer, el más fino, brillante, un rubí El sol de la mañana carmesí Que alumbra el nuevo día Es la mujer del cielo, mensajera del amor Que llena de esperanza el corazón de un mundo ya cambiado Es la mujer del suelo que rendida en su dolor Y con su hijo envuelto en su calor Espera un día mejor Es la mujer del cielo, mensajera del amor Que llena de esperanza el corazón de un mundo ya cambiado Es la mujer del suelo que rendida en su dolor Y con su hijo envuelto en su calor Espera un día mejor Es la mujer del agua de un claro manantial Su risa es un sonido de cristal Que invade de alegría Es la mujer del suelo Un río que rebosa en su caudal Las venas de la dura realidad Reflejos del destino Es la mujer que un día entregó su corazón y con su cuerpo lleno de esplendor nos dio la vida. Gracias por ver el video.